¿Te imaginas un entorno de trabajo más colaborativo, creativo y productivo? Con el trabajo híbrido puedes trabajar desde cualquier lugar, lo que significa que puedes crear un ambiente de trabajo personalizado que se adapte a tus necesidades. Las conexiones inteligentes permiten a los equipos trabajar juntos sin importar su ubicación geográfica, lo que aumenta la eficiencia y reduce costos de desplazamiento. Las conexiones inteligentes también permiten una mayor colaboración y productividad en tiempo real, lo que significa que puedes mejorar tus procesos de trabajo de manera efectiva. Con el trabajo híbrido tu empresa puede mantenerse en funcionamiento sin importar la ubicación física de los trabajadores, lo que te permite ser más flexible y adaptarte a los cambios en el mercado. ¿Quieres transformar tu empresa con conexiones inteligentes? Adopta el trabajo híbrido y lleva tu organización al siguiente nivel.